Y dice, mamá, mamá, capó, fui yo a una droga Pa' quedar como con besos y roba Si pasas por mi lado corres peligro Te tengo ganas desde que yo te vi Puedo imaginar lo que te haría en mi mente Está en ti, que todo pase de repente Quiero probar tu boca, tu boca, bebé No lo pienses tanto, déjame probarlo Si sabes que lo que quiero es tu boca, tu boca, bebé No lo pienses tanto, déjame probarlo Es que cuando toca, toca y te toca Deja que pruebe tu boca Como un taste de tu lap No sea ficha el motofoca Deja que te dé un mordillo Bájame no solo lo que te la pico Deja que yo la convierta en mi piso Que vea, vea Que usted se busquea también verá Que cuando tú pruebes mi beso ¿Qué será? Tú es la que me pida que te bese Porque beso mejor que eso Así que dile que le baje doy No me saque quiso Acuérdate que mi tiempo no es desperdicio Que tenga cuidado Que pa' acá está muy peligroso Que este combo está muy poderoso Lo que tú tienes que hacer que alteren mis deseos No tienes comparación Si a ti te gusta como lo hago pa' ti estoy Si tú quieres castigo pide y te lo doy Después que me dejes besar Quiero probar tu boca Tu boca, bebé No lo piense tanto Y déjame probarlo Si sabes que lo que quiero es tu boca Tu boca, bebé Y no lo piense tanto Y déjame intentarlo Yo te necesito para mantener mi vicio Cualquiera se juzguea con tan rico beneficio Es que está tan dura sin meterla al ejercicio Necesito frecuente seguimiento a tu servicio Ninguna como tú, tú, tú se menea Cuando se apaga la lulu empieza la pelea Cuando estás desnuda, todita la pasea Es que eres tan hermosa, niña, y lo sientes pegada Dame, dame un intento, beba, yo me lo invento Esta noche, pita, que salgo contento Voy a robarte un besito ese En la cama te voy a dejar que to' el piso De cara, bárbara, bebé, ya calla Ya tú verás lo que te pasará Quiero probar tu boca Tu boca, bebé No lo penses tanto Déjame probarlo Si sabes que lo que quiero es tu boca Tu boca, bebé No lo penses tanto Y déjame intentarlo Beba For you my love Pa' que tú veas como es que se roba un beso Jerry Capos Jerry Capos Qua o amo La amo Y yo amo Ellas saben que son de nosotros, papi Súbelo, neo Ojos de luz Ojos de luz Dímelo, Victor Kila Mama Love and hate 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 Gracias.